¡Ruido! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Checa Legacy Crew ¡No! 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 ¡Bueno para la clase! ¡Báilalo! 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 ¡No! ¡Báilalo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vivo y Checa! ¡Llevo en la pista! ¡Búuuu! ¡Búuuu! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vámonos, aquí es más, aquí es más Los jueces están durmiendo, chicos Digo, Fred Vámonos, aquí es más Los jueces están durmiendo, chicos ¡Buenos días! 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 y tres se lo lleva y voy fuera y en la agenda y en la agenda y hoy día 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 fuerte aplauso para ellos tened una mano contad conmigo una dos y tres y hoy día 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 hoy día y hoy día y hoy día y hoy día y hoy día que se tiene que arrojo que se está, que se está y bien asistir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!